Vamos a la zona sur, al puerto de Mazatlán, una situación que ha generado muchísima polémica a los comentarios transfóbicos de la titular del Imujer Mazatlán, Emma Rodríguez Choreño, al decir que es una patología el tema de género, sobre todo para las personas que LGBT, para la comunidad LGBT, dice la misma titular de Imujer Mazatlán, que es una patología, y lo dijo tal cual así, se los voy a comentar, hasta el día de hoy, 25 de mayo de 2024, esto fue aproximadamente tres días, así, fisiológicamente y analógicamente, en los seres humanos y en la ciencia, la situación social es distinta y las preferencias son distintas, pero que es una situación patológica, lo que está pasando con la comunidad LGBT, así lo dijo, la titular de Imujer es en Mazatlán, y ya pusieron una denuncia ante la Fiscalía, por estos comentarios, vamos con Enrique Chan, adelante con el reporte, muy buenos días. ¿Qué tal José? Muy buenos días, te saludo a ti y al auditorio de Luz Noticias, así como lo comentas, a señalar que la ideología de género e identificación como personas, es un tema patológico y que los genes marcan, solo dos géneros, hombre y mujer, la titular del Instituto Municipal de las Mujeres en Mazatlán, Emma Rodríguez Choreño, es acusada de transfobia, la funcionaria municipal asistió al evento, género, disidencia y arte, la vulnerabilidad como espacio de resistencia, y le impidió a la expositora Ania Cadena Gallardo, dar su conferencia al argumentar, en base a su conocimiento médico, que solo existen dos géneros, ante esto, Ania Cadena, además de solicitarle el debido respeto, tuvo que interrumpir su discurso en el que buscaba capacitar a funcionarios municipales, sobre el tema de inclusión para influir en que haya una apertura y mejor atención hacia las personas integrantes del colectivo LGBT, especialmente a quienes se identifican como mujeres trans. Vamos a escuchar lo que comentabas y lo que ya comentabas de manera anticipada por parte de Emma Choreño. ...considera en el ser humano una patología, la nomenclatura XX, es la superhéroe, y la consideramos hasta hoy, 25 de mayo de 2024, una patología, así hablando fisiológicamente y anatómicamente, en el ser humano, en los ciencias médicas. La situación social distinta y las preferencias sexuales son distintas. La postura transfóbica de Rodríguez Choreño en que dejó a miembros de colectivos trans que se encontraban en la plática, quienes le solicitaron respeto en todo momento a su ideología de género, sobre todo porque ante la ley, muchas personas trans están reconocidas ante la ley. Vamos a escuchar lo que le respondía, de cierta manera, la expositora Anya Cadena. A ver, señora, yo le permití hablar, ahora permítame hablar a mí. Usted tenía todo el derecho a responder lo que le respondió y a decir lo que comentó. Entonces, yo le exijo la entrada, que jamás me vuelva a decir, y menos en público, no tiene derecho, no nos tiene derecho. Yo no le di permiso para que usted me deslindiera, ¿ok? El evento ocurrido la mañana del sábado llevó a que por la noche del mismo día la afectada interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en el Ministerio Público del Fuero Común por comentarios transfóbicos. Y ante ello, bueno, pues el alcalde Edgar González también se pronunciaba el mismo día de ayer, quien aseguró que estos comentarios no coinciden con su política. Eso lo comentaba Edgar González, luego de que la funcionaria municipal tuviera la confrontación con la expositora trans el pasado sábado, que derivada en una denuncia ante la Fiscalía por transfobia. Y vamos a escuchar lo que comentaba el alcalde Edgar González. Sí, efectivamente sí estoy enterado, me pusieron al tanto, incluso me mandaron algunos videos y me dio la tarea de estar observando los videos. Y pues obviamente, quiero decirlo claro, ¿no? Es innecesario que un funcionario público, menos alguien que tiene la responsabilidad tan grande como es una dirección, tenga que causar todo esto, este tema de escándalo, derivado de opiniones que discrepan, ¿no?, con quienes en ese momento estaban siendo oponentes. Yo creo que uno tiene que ser tolerante. Y si no está de acuerdo en lo que el otro está exponiendo, y si no estamos de acuerdo en el punto de vista de quienes en este caso solicitaron el espacio de manera ordenada, pues obviamente tenemos que ser respetuosos. No podemos salir al paso a querer imponer nuestra verdad. Agregó que evidentemente tendrá un encuentro con la funcionaria y se tomarán las decisiones pertinentes basados en lo que dictamine también la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, donde la parte afectada, pues interpuso ya una denuncia por comentarios y acciones transfóbicas. Y agregó además que él reprueba esa actitud porque no es conveniente que los funcionarios se involucren por lo que van a esperar el resultado de las instancias, determinen contra el comportamiento de Rodríguez Choreño. José Auditorio, es el reporte. Muy bien. Oye, Enrique, entonces la comunidad LGBT pidió un espacio en el ayuntamiento para dar una plática de concientización, de sensibilización sobre la comunidad LGBT y sale entonces esta directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Mazatlán, Nema Rodríguez Choreño, y los interrumpe. Así fue, Enrique? Ah, efectivamente, en los videos que se nos han enviado para este trabajo, sí se ve que inclusive no deja ni siquiera exponer a Ania Cadena. Esta capacitación se dio precisamente para que los funcionarios municipales entiendan los temas que tienen que ver con la comunidad LGBT para dar una mejor atención, no solamente a través de la coordinación municipal LGBT que existe, sino a través de otras dependencias, incluida pues el y mujer, quien pues lleva todos los temas relacionados, ¿no? No, a violencia contra las mujeres, incluidas aquellas que pues se identifican como tal y que han sido reconocidas ante la ley como tal. Sin embargo, pues ella, al ser doctora, comentaba los términos médicos y comentaba a través de su conocimiento como médica, pues que esta situación o esta identificación de género es solamente una patología, inclusive saca a relucir temas como las hermafroditas y de cierta manera minimiza a las personas que nacen con esa condición. Entonces, eso fue lo que se cadenó que personas trans que se encontraban ahí acompañando a la expositora, pues se molestaran, inclusive pidieran que saliera de la sala de Cabildo a lo que pues ella se negó, alegando que pues tenía derecho de estar en esa sala. Sin embargo, bueno, pues de cierta manera se han sentido los comentarios, pues ahora sí que minimizando a las personas de la comunidad. Sí, entonces te están dando un curso en el ayuntamiento. Eres titular del Instituto Municipal de las Mujeres en Mazatlán para que te sensibilices y no te sensibilices si no haces todo lo contrario. Qué incoherencias, ¿no? Lo que sucedió en Mazatlán. Bueno, esperemos cuál va a ser pues alguna de las acciones que va a tener que tomar el alcalde Edgar González Atraín, que no coincide con lo que pasó, con lo que está señalando Emma Rodríguez Choreño en contra de la comunidad LGBT. Gracias por este reporte, Enrique. Vamos a darle seguimiento. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.